Hola, mi cielo. ¿Cómo vas? ¿Mejor con los collares? Estos que tienes acá están preciosos. Muchas gracias, mi amor. Pero ya no sé a dónde vamos a guardar tanto collar y ya no tengo a quién más regalarle. Pero, ¿para qué guardarlos o regalarlos si puedes venderlos? ¿Tú crees? Claro que sí. Además, aunque no lo hagas con ese interés, no estaría mal sacar algún provecho económico. Tienes razón. Y también es cierto que debo invertir en materiales y en tiempo, así que me vendría muy bien un dinero extra. Pero yo no sé nada de negocios y nunca he vendido nada. Entiendo tu preocupación, pero hay muchísimos casos de personas como tú que convirtieron sus hobbies en grandes empresas. El otro día leí un caso muy similar que podría servir de guía. Este es el ejemplo que buscaba. Mira. Si esa señora pudo, yo también puedo. También podemos investigar en portales especializados en creación de empresa. Así comienzas con pie derecho. ¿Yo empresaria? Pero claro. No hay que tenerle miedo a pensar en grande. Una buena opción es la cámara de comercio, donde podrás enterarte de las ventajas de constituir una empresa formal. Eso sí, tendrás que estar muy pendiente de la contabilidad y ser muy aplicada con las finanzas. Bueno, yo siempre he sido muy organizada, así que por ese lado no hay problema. A mí lo que más me preocupa es el tema de las ventas. Hay muchas publicaciones como blogs o revistas especializadas en el mundo de los negocios. Ahí podrás aprender sobre organización, estrategias de ventas y otra serie de temas muy útiles, como por ejemplo, emprendedoresexitosos.com o negociosindinero.com. Pues tú deberías montar una consultora para motivar a nuevos empresarios. ¡Conmigo lo conseguiste! Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.